No, no, no tienes hype. No sé, es que como tengo una música altísima, no sé ni qué estoy escuchando. ¡Diabólico! ¡Con gallo incluido! ¡Y yo! ¿Por qué? ¿Porque mi UFO se ha ido a la torre? A mí se me cae la polla, tío. Y la gente está haciendo el start de rank, o sea que lo voy a tener que hacer yo también, para no empezar como el culo, tío. Echar el start de competitivo en rank. Aún los muertos, tío. ¡Déjame en paz! Muy bien, qué bueno eres, tío. 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 Me acordaba que si tío es un mojón, si va tío. Lo que pasa es que... Llega a nivel 2 a wave, yo soy un tir sin blue zone. El pavo tiene presión con la blue zone también, pues... Me tengo que comer con patatas. Todo el daño y demás. Vamos. Pero vamos... Que el pavo se hace en un soul litter en cuanto yo me haga el trance. ¿Qué hace este? Cojones Le he dado un segundo al tabulador Y he mirado el chat Y de repente me he comido un uno, tío Puto susto, carajo Porque es mucho mejor ¡Hermano, dale al blue! Perdió toda la puta wave, tío Y yo voy a enseñar Me voy a tener que banquear Porque me va a banquear el nada con ulti Es que me lo siguen también, ¿eh? No, no vale No vale Enemies missing, be careful Enemies spotted Un enemigo ha sido asesinado Un aliado ha sido asesinado Así Doble eliminación Mandaron un enemigo al más allá Un enemigo ha sido asesinado Un enemigo ha sido asesinado Un enemigo al más allá Un enemigo alter Nhà No creo que hayos reparos. Dio que le están mediando en directo a mi lado al filarte que me mola eso. No digo porque... No me mola eso, lo digo Porque uno de ellos no me pareció al mío ¿De dónde coño salís, tío? En plan, ¿estáis ahí todos en una comuna o qué, tío? ¿Cojones si leyes normal? Joder, no me culo una mierda Bate, tigote Bueno, pues tú también, fuera de mi streaming Y espérate que no me canse y os ponga la lista negra A todos Bueno, mentira ¿A estar estáis? He baneado dos He baneado dos hoy ya Y los que me quedan, no Y los que me quedan Tú espérate ¿Nunca te hice jugar Shiba? Creo que no, tío Y tampoco me apetece mucho, la verdad No, 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 no Ay, Dios mío Por fliparme, tío ¡A mí, para mí, para mí, para mí! ¡Vamos! Ultrans matando gente Eso sí que... Eso sí que me pone feliz, tío Parece un buen pick Bueno No lo es Tío, un contagio, tío Me puede dar más pena, hermano Tío, ya no es Como va eso, como va eso, como va eso Bueno Porque a mi no me existen un puto trans A mi no me existen un puto trans A mi no me existen Un puto ya no es aquí hermano ¿Quién crees que gané hoy entre el City y el Bayern? Yo la verdad si tuviera apostado, apostaría Haaland ¿Cómo le están todas las rankers? Pues mira mi título, brother Y mira el pick que estoy jugando Pide demasiado ¿El que oro? No, este grande es solo Joder No, 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 no es todo por el mental es todo para el mental bueno se va a morir el o su equipo que va a donde a mi nemesis puede venir por favor creo que lo puedo matar me vino la policía me tengo que desquiciar por banear mi mamana osea desquiciar desquiciar creo que muere el team aquí 100 a medio vamos viene alguien sale ya no se tienen que vaciar todos el pavo ha escuchado el blink y automáticamente se ha ido de la partida cabrón no ha vuelto a lo mejor le ha dado un susto y ya cabrón yo pensaba que ha dicho nada me piro hermano hasta la polla voy 0 osea voy pensaba que iba a ir 0-4 este pero no ya no tiene tiempo la pausa que va tío ya ya no sale tío hay veces que si hay veces que no no sé es muy es muy raro canceladme tira cabrón yablo diablo me he comprado la tienda cabrón cuánto dinero tenía piche just like daddy 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 pesado tío porque mi idea no está buscando el tanatos pero que tío joder piche me estás poniendo la ulti todo el rato joder joder a dos bis ulti voy a llegar coño le he dado a uno de colateral asesinado un enemigo se perdió ando sin ulti en bits eh no uff casi era un barco tío para mí para mí para mí para mí tiene pasiva vántalo vántalo doble eliminación hay que inflar el kda por kda no bicha para subir de level no parecía escuchar al portal del llano está jano hasta arriba no lo tienes ahí no sé es que como tengo la música altísima no sé ni que estoy escuchando diabólico con gallo incluido y esto para el tete tienes ahí la bomba si te interesa ha pillado uy pues no no te pires la bomba tío ese es el tipo de cosas por las que odio a ti ¿por qué? porque te viene un tío bueno y te mata realmente irme si me he ido pero he hecho el fastback exacto ah vale pa' que da coño pichapo defiéndela no he podido no escucho nada de español valle me menos al cuban puedo ir puedo ir no tampoco hace que me necesite bueno estoy dejando no puedo hacerme la hoy no lo hago ah no me viene ahí la voy a irme voy a irme aquí Que bueno soy, me cago en los muertos Yo no le doy mierda ¿Qué vas a mica? Joder, se me ha olvidado que ahora me tengo que hacer espectral, tío Por culo Un tétanos en derecha Pero este va porque ha seguido Uy, bitch Cuidado 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 ¡That's just the way it is! No sé si le voy a dar esto Ah, de hecho Hermano, me lo estaba viendo Y digo, verás tú Hostia, que bueno, tío Yo que sé, hermano, yo creo que No me da tiempo a hablar, tío Hostia, soy buenísimo, hermano, te lo juro Tienes que haber resumido Es que lo he presenciado, tío Hermano, ¿por qué no? Porque mi mente no está hablando, ¿sabes? No pasa nada, da igual Perdón, tío, es que ha sido muy bueno, tío No sé, da igual ¿Me voy a poner esto que me voy a poner a llorar, o qué? ¡Diaolo, las memes! Imagínate que no llevas esta build en mi Encima que la música no escucho las ultis ni nada, ¿sabes? Y he escuchado como el Ya cuando me ha caído la ulti encima, ¿sabes? ¿Qué te crees, loco? Ahí le caigo Ahí No sé, me está haciendo nada, nada, no está ahí Pero Tampoco importa Está pesado este tío con el build Me parece Joder, tío Me ha tanqueado 30 autos este hijo de puta ¿Por qué está muerta el nemesis? No sé qué fallamos a hacer Tío vivo Ah, vale Yo creo que me lo más seteo esto, ¿no? Sí, ya, ya Cuidado con la ulti de Yanos Si la escuchas, sabéis a ver Que no hay problema Ulti de Yanos Venga, alternado, si yo estoy aquí Que pesados son, tío Ven que no, picha No Vaya Joder, tío Aún los muertos Qué mal lo he hecho Pensé que me voy a quedar a mí Luego me he fijado que tenías tú la marca Ya Que no sé si con el 2 me curaba lo suficiente las bugs Qué asco da el healing de tir Es mucho peor Joder Bueno, como todos, ¿no? Ya Es que sí que asco es el de Hércules, ¿sabes? A lo mejor no Bueno, pero por lo menos sería 3 regrowth y demás Ya No vas a probar la mierda hasta el final Sí, la quiero probar Pero es que me he hecho esta build sin creer Yo mods bien sexy con esos 28 Muchas gracias, hermano Es imposible Es imposible, loco Qué asco de roll, tío No sé cómo a la gente le puede gustar este roll de mierda Por fallar el puto 1, tío Baby, if you give it to me I'll give it to you As long as you want Y yo, ¿atacle flame, tío? No, no está en el vocabulario de esa gente, ¿o qué? No, tío Evil Y yo No, no, no. Ob beautifully Oh, sí Oh, no, he hecho eblando Oh Oh No se si lo mato Ni salta, ni tira pin, ni nada Supongo que no se le puede hacer eso a los players Que son más malos, tío, que una piedra Diablo, vaya galleta Me ha comido como... Me ha reventado el Shiba, tío No me ha curado nada, la verdad Tío, hace que quiera, no está mal Ah, no da tiempo a salir para el Fenix Sapa al Fire Dios, tío, eres un santo mojón, eh Qué asco de pick, tío Malísimo Qué asco de roll, loco ¿Tú dices la Endwork cuando cantas? No Yo en general, eh Yo no soy negro Flujita la clase de Warren ahora mismo Están bastante warros, sí Hay que defender, eh ¿San? ¿Qué parecen? Vamos, bicho Pero es que no me imagino a mi madre diciéndole a Endwork Sería gracioso Sería gracioso Sería gracioso Estoy contigo No sé, Enemy Behind no para de spamearlo Y estoy literalmente contra todo el equipo Menos uno Bicha Es que que estoy bien, ¿no? No Me quiere pegar ese chico No ¿Quieres hacer el fire? Vale, la torre de derecha ¿Ese está ahí? ¿Pegado? No No, no Está en base Que me gusta la hora, güey Ay, Dios mío, tío Joder, bicha Con Blink el combat había, bicha Cinco mentales Tiene que tirar las bits para nada, ¿sabes? Los quemamos otro ego Eso de esa en pre-made, hombre, cabrón Eso sin pre-made no lo hace en un arranque En el logical que lleva lamiendo botas toda la partida Y olex que es malo de lo mismo Vamos a hacer virus para el cuban y tenemos pre-fire Es igual, si esos dos siempre están en mi culo No me dejan en paz, tío ¿Cómo no Vielleicht, at quemamos corrales2 Sí, que llevo un mes y medio sin jugar Dejadme en paz, tío No más Saben Como mana de segunda relic Blink siempre No me da tiempo de llegar Vamos a seguir echando Ya, pues no lo tienen No deben tener visión, ¿no? Tienen la visión periférica No tengo bits Si me cae, pues me caigo Hay un combo aquí Realmente le reviento Pero Monta que a la izquierda La verdad que la nemesis podría venir conmigo a la derecha No me han sido ni para que juego esta mierda si me vas a jugar ¿Qué coño? Ulti del juego Igual te va, ¿eh? No, creo que quiero Ya no lo viste Que sabía que me iba a caer la ulti otra vez ¿Estás bien? El problema es que me cae todos los ulti te llamas, tío Oh, no No, mira, el que no salió Tío, por favor Joder ¿Por qué carajo ha tirado a la piscina? Joder, tío Joder, tío Mi puta de piscina No te cae, tío No Te jode Attack, dice Pero no la partida, picha Joder, no Que pena estoy dando Bueno Es que, no sé O sea, tengo un imán para las ultis de llanos En cada tiempo ahí me quita mil de vida el pavo con la ulti No sé A ver si así la esquivo Vamos a pegarnos, en verdad Tal ya nos hayáis escondido, ¿no? Está ahí Attack, fire giant Attack, fire giant Attack, fire giant Attack, fire giant And you may see Tyrus to nerf crit I die too fast Versus Hannes with Unasperiton I want to cry Or who do you think I am Obama Tiene modo Tiene Joder Tiene Joder Me da miedo este fire, Joder Mato a este ¿Has visto que te han puesto en En players que Los que se deberían fijar Los de Hyrule Ya Deberían quitar Me han quitado el Shadow Yo creo que porque me Si eso Porque vuelvo del Mumbansar Pero bueno Ya no te odian ¿Ya tienes el partner? No Me valdan dos semanas O así más o menos Begar De Shine You No 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 Gracias por ver el video.